¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hecho. Nombre de Dios. Nombre de Dios. Me voy a permitir saludar. Pueblo salvadoreño, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Hecho junto a Rocío Cruz, Julio Guevara. ¿Qué le pasa, Julito? No, nada, nada. Así comenzamos nosotros, somos alegres. ¿Qué tal? Todo el staff número uno. Bienvenidos. Es jueves, será porque estamos más cerca del viernes, del fin de semana. Bien. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días para todos. Qué gusto estarles acompañando en una emisión más de Noticiero Hechos AM, donde le vamos a estar actualizando lo que ha ocurrido en el país y el mundo en las últimas horas. Julio Guevara, muy buenos días. Buenos días, pueblo salvadoreño. Buenos días, compañeros. Estamos listos para informar tres horas. A ver, estaba viendo anoche que habilitaron uno de los tramos en la construcción de espacios a multinivel, ¿verdad? En integración. Pero uno de los tramos, nada más, o sea, no es toda la obra, porque recuerde que esto va por etapas. De hecho, llegó el señor ministro de Obras Públicas. Lo estaremos ampliando en cuestión de minutos. Información en desarrollo, claro que le tenemos y mucho más. Usted sabe, Julito, ha visto, ha tenido la fortuna de ir, yo lo conozco ahí, lo he visto en fotografías nada más, en la televisión. Un lugar en el estado de Nevada, de los Estados Unidos, que es la ciudad de Las Vegas, que tiene un hotel, que le dicen creo que es el Belayo, que tiene unas fuentes espectaculares que tiran agua. Bueno, ¿sabe? Ya no tendremos mucho que envidiar, porque ahora, mire qué chula de esta hora, Salvador del mundo. Vio que les dije, van a hacer algo parecido a Las Vegas, con las luces, con el espectáculo de fuentes de agua y todo, se forman imágenes, todo muy bonito. ¿Cómo se llama? Fotogramas, no, ¿cómo se llama esa? Hologramas. Hologramas, no, pero tiene otro nombre que yo estaba leyendo, pero sí, hologramas, se parece a los que estaban proyectando también en Catedral, ¿se recuerdan? Que comenzaron con ese tipo de iniciativas. ¿En la Iglesia del Rosario? En la Iglesia del Rosario, lo hicieron en Santa Ana, también en la Catedral de Santa Ana. Lo cierto que qué bonito está quedando. Está muy bonito. Qué bonito está quedando. Ahora queda en nosotros cuidar, porque lamentablemente somos destructores. Y mire, ese espacio está lindísimo. Está chulo. Está chulo. Y siempre va a haber gente que critica, ¿verdad? Porque siempre van a quienes dicen, oigan, mire, qué bonito que hay agua, pero en mi casa, a mi casa no llega el agua y tengo que estar con los guacales. Ya vio lo meme, ¿verdad? Sí, sí. O que, bueno, a ver, las luces y todo, pero al frente de mi casa no hay ni un foco y no se ve nada de noche en mi colonia. Pues sí, siempre habrá críticas y siempre habrá trabajo por hacer, ¿verdad? Pero lo cierto es que está chulo, bien bonito. Va a darse una vuelta, pero no hay que ser malinchista, ¿verdad? Es decir, despreciarlo de uno. No, y es importante tomar en cuenta la recomendación que decía Julio Guevara de cuidarlo, de ser responsable, de no dejar la basura. Ahí hay depósitos para la basura y para que esto se mantenga bonito, para que la población pueda llegar a disfrutar con los niños, con los amigos. Un espacio bastante agradable. Si el productor quiere mostrarlo ahorita que estamos en el contexto, porque sé que está ahorita buscando dónde lo encuentra, está en la página de la Secretaría de Prensa, está en redes sociales, está en varios lugares. Y la verdad es que dice, sin mayor preámbulo, dice el texto, es decir, no se hizo mayor anuncio. No, no, no. ¿Verdad? Es decir, así nomás. Así se hizo, el lanzamiento se puso a disposición de la población, creo que nuestro compañero José Delgado visitó en horas de la noche este lugar para más adelante poder mostrárselos también a nuestros televidentes. Ok, entonces nos vamos con los titulares. Bienvenidos a una entrega más de noticias. Y nos vamos a sentar. La Asamblea Legislativa ya remitió una veintena de expedientes de empleados a la Fiscalía General de la República por supuestos vínculos criminales. Algunos decidieron renunciar o abandonar ese órgano de Estado. Datos nada alentadores, revela un informe de Naciones Unidas sobre la economía mundial para el cierre del año. Se habla de una tendencia a la recesión global. Ya le contamos. Organizaciones de productores agrícolas siguen haciendo un recuento de pérdidas en el cultivo de granos básicos por diversos factores que están generando un déficit. En noticias internacionales, Cámara de Representantes de los Estados Unidos paralizada y en busca de un nuevo líder. Conozca cuál es el panorama. Bien, en vivo tenemos la señal. En primer lugar, de izquierda a derecha, desde el Boulevard Monseñor Romero a Marcela Rivera. Y también tenemos a la derecha de su pantalla, desde sala de redacción, tenemos a Carla Araniva. A ambas, muy buenos días. Bienvenidas a la emisión. Vamos a comenzar primero con la periodista Marcela Rivera Ruano. Adelante. Buenos días, compañeros. Y bueno, una mañana bastante fresca la que se mantiene para ese día. Y también les informo de cómo se encuentra el tránsito vehicular para todas aquellas personas que van a circular en el Boulevard de los Próceres y que se van a incorporar también hacia el Boulevard Monseñor Romero. Quiero hacer énfasis en que los gestores del Viceministerio de Transporte ya se han instalado desde muy temprano para la incorporación de la 49 Avenida Sur hacia el Boulevard de los Próceres. Incluso han colocado varios conos para que la incorporación se haga de manera ordenada. Incluso también esto incluye a los que vienen desde la autopista Comalapa. Por lo demás, el tránsito vehicular, como lo estamos viendo en las imágenes, se mantiene bastante fluido, tanto para las personas que ya se dirigen hacia el occidente del país, como para los que buscan el centro de San Salvador. Desde este punto también les muestro cuál es el panorama para los que desde ya o para las personas que van a circular en la Alameda Manuel de Ricaragua. Se mantiene bastante fluido y también para los que ya se están incorporando hacia la carretera Panamericana. Así el tránsito vehicular definitivamente es una muy buena hora en la que usted puede circular porque no se generan ningún tipo de complicaciones. Pero a eso de las seis y media ya comienzan en algunas arterias importantes, como en el Boulevard de los Próceres, para que lo tome en cuenta. Incluso también si usted se dirige hacia la Avenida Jerusalén, alrededor de las Naciones Unidas, son puntos críticos que se registran a diario para que lo tome en cuenta y salga temprano a su casa. Planifique su ruta, que es muy importante. Rivera, sí, la situación en este momento en la Monseñor Romero. Todo favorable para los automovilistas que vienen ingresando a la ciudad capital y para aquellos que buscan salir de igual manera. Al menos este tramo todo luce normal. Recordemos que ya donde finaliza la Monseñor Romero, es decir, llegando a los chorros, la situación podría cambiar por el tráfico que siempre se genera debido a las restricciones vehiculares. Y en este momento usted nos muestra la Manuel Enrique Araujo, que está completamente libre para los automovilistas. Llama la atención que poquitos, mire un autobús nada más de la ruta 201, ahí va otro autobús de la ruta urbana, así de tranquilo está a transitar, al menos en este momento. Lo repito, Marcela Rivera, muchas gracias. Y sí, tiene razón con la temperatura súper agradable, ¿verdad? Más en el lugar donde usted se encuentra. ¡Qué buen ojo que tiene, Julio Rivera! Yo de aquí no le veo ni el número al bus, pero usted identificó perfectamente la ruta de cuál era el que iba ahí. Es por los colores. ¡Oh! Marcela, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días. Ah, bueno. Una bonita imagen, Marcela. Ahora con. Nuestra compañera Carla Aránima, quien se encuentra en sala de redacción con información que se ha generado en las últimas horas. Adelante, Carla. Buenos días, compañeros. Así es, les voy a compartir hechos que sucedieron en las últimas horas. Y es que en horas de la noche una persona falleció en un incendio estructural. Según relataron vecinos de la víctima, a nuestro compañero José Delgado, quien llegó hasta el lugar de los hechos, ellos alertaron a las autoridades ya que habían escuchado un disparo al interior de la vivienda. Cuando llegaron cuerpos de bomberos, Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro, efectivamente corroboraron que la vivienda se había incendiado y en su interior se encontraba la víctima sin vida. Este hecho sucedió en la residencial La Cima 4, en San Salvador. Cuando llegaron a mirar en Bel, que es una señora rubia que anda por ahí, dice que no hay que salir a huir. ¿Y llamaron a los bomberos? Según relataron los vecinos que conocían a la víctima, este se encontraba entre los 30 años de edad. Pero autoridades van a continuar con las investigaciones de este caso para deducir las causas de su muerte. Estos serán los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Preliminalmente se conoce que fue un incendio el que causó el deceso de esta persona que fue encontrada sin vida en su vivienda en la residencial La Cima 4. ¿Tiene la identidad de la persona, Carla, el nombre? No, todavía se desconoce el nombre de la víctima. Únicamente vecinos corroboraron la edad en la que rondaba esta persona que era alrededor de los 30 años. Bueno, muchas gracias, Carla Araniva. Entonces, este tema tendrá, este caso, mejor dicho, tendrá actualización, ¿verdad? Se desconoce la identidad, algún tipo de hipótesis que tengan las autoridades. Ojalá se dé a conocer en las próximas horas. Carla, muchas gracias. Y a nuestro compañero José Delgado por recolectar esta información. Muchas gracias a ambos. Con gusto, compañeros. Feliz día. Gracias, igual, Carla. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea FICA y móvil pospago, recibe gratis doble datos. Asocia tu servicio al 6060 5555. Claro presenta. Vamos con más información. El 9 de octubre finaliza el plazo del decreto transitorio que exonera demora y recargos por impago a los usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Hasta la fecha, más de 14 mil personas han sido beneficiadas con esta iniciativa, lo que representa una recuperación de 1.6 millones de dólares, según el presidente de ANDA, Rubén Alemán. Pero también recordemos que este decreto no incluye solo a personas naturales, incluye a comercios, personas jurídicas, alcaldías municipales y carteras de Estado. Estos trámites se tienen que hacer de manera presencial en cualquier agencia comercial. ¿Los documentos que tiene que traer la persona? Do we need una copia de la factura y en caso donde las casas habían sido usurpadas o habían sido tomadas por pandilleros, entonces a ese tipo de grupo de usuarios se le brinda una atención especial. Una de las beneficiadas con este decreto transitorio es Alicia, quien por casi una década no había podido cancelar los recibos de dos propiedades de su familia, ya que habían sido usurpadas, por lo que la cuenta pendiente era elevada. Ya habían más de 10 años que no habían pagado el servicio de agua, ya la mora ascendía a casi 2.000 dólares, entonces ese decreto nos ha servido. ¿Eso cómo ha sido? Súper rápido, sencillo, me han ayudado aquí, vine, me explicaron cómo iba a ser y súper fácil. Según el presidente de ANDA, los fondos recuperados con este decreto transitorio serán invertidos en proyectos de mejora de las tuberías de agua potable, sumado a los préstamos obtenidos con instituciones financieras multilaterales. Uno es con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el otro es con el Banco Mundial. Con el BID, la joya de la corona, por decirlo así, de ese préstamo, es la rehabilitación de un sistema zona norte que abastece el 30% del Gran San Salvador, un sistema que está con un 80% de deterioro. Rubén Alemán asegura que también están ejecutando proyectos en el oriente del país, ya que muchas zonas rurales no contaban con el servicio de agua potable. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Medio Ambiente presentó un programa que pretende impulsar el desarrollo económico y la restauración de los ecosistemas. El Programa Nacional de Incentivos y Desincentivos Ambientales pretende impulsar el desarrollo económico y productivo del país a través de la restauración de ecosistemas en sectores como la ganadería, cultivos de granos básicos, café y silvicultura. A través de la promoción de procesos, actividades, proyectos y productos que sean respetuosos, que vayan de la mano con el medio ambiente y que contribuyan a la conservación, a la restauración, a la adaptación, al cambio climático. A través de este programa se han diseñado una serie de incentivos que están relacionados con la restauración, el crédito, la gestión y el pago por servicios ambientales. Estamos elaborando todos estos planes, elaborando todas estas políticas para que trabajemos con las reglas claras, para que no contaminemos, para que hagamos un uso consciente del recurso hídrico, para que hagamos un uso racional de todos los recursos. El proyecto busca estimular conductas amigables con el medio ambiente y desalentar el uso inadecuado de recursos naturales. El proyecto ha sido para incorporar la restauración de ecosistemas y paisajes como una forma de mitigación y de adaptación al cambio climático en los sectores productivos del país. Ahí ha sido nuestra principal concentración. Continuar trabajando con los diferentes socios para poder ir poco a poco proponiendo herramientas, instrumentos y poder ayudar a transformar los paisajes productivos y naturales hacia un desarrollo sostenible y poder alinear políticas públicas e incentivos con los objetivos nacionales de restauración de ecosistemas y paisajes. Este proyecto forma parte de la cooperación y apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que esperan continuar proponiendo herramientas que contribuyan al avance hacia una arquitectura de financiamiento climático. Con imágenes de Carlos Klee, informó Carla Araniva. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, eres Full Claro. Claro, presentó. Y el perrito que vamos a ver a continuación siguió dos kilómetros al vehículo donde viajaba un hombre y dos mujeres que lo dejaron abandonado en una calle de la colonia Utila, en Santa Tecla. El ciudadano que grabó el video dice que el conductor argumentó que solo estaba prestando servicio de Uber y posteriormente le cerraron las ventanas del vehículo. Pidió a las autoridades investigar el caso a fin de deducir responsabilidades y ofreció aportar más evidencias al respecto. Lamentablemente. No, pero me refiero a que está difícil el caso por lo que argumenta el conductor. El conductor es un Uber y ¿qué culpa tiene? Ahora, ¿él puede negar también hacer algunos viajes si va con animales y ve que abandonan? ¿Está presenciando un delito? ¿Está en obligación de denunciar también? No, por eso. O sea, está complicado porque él de una u otra manera no hizo lo correcto. A eso me refiero. Porque él ha visto un delito, ese es maltrato animal, abandonar a los perritos. O sea, tiene la excusa de él, pero ante el pueblo y ante las autoridades. Salvo la excusa de la otra persona sea, no, es un perrito callejero que confundí con el mío y lo estoy devolviendo a donde lo encontré. Pero. Difícil. Bueno, hay un caso más, vamos a ver si existe el 3. Las gracias, como dicen, ¿verdad? No, no tiene que ser así. En serio, ¿qué problema con algunos vecinos? Así que pilas con la siguiente información. Recoger las heces del perro es una obligación de cada dueño, pero lamentablemente no todo el mundo cumple con ella. El incumplimiento de esta responsabilidad conlleva significativas sanciones económicas para el propietario de la mascota. En ese sentido, el Instituto de Bienestar Animal advirtió a la población que no recoger las heces de una mascota en la vía pública o propiedad privada puede hacerse acreedor a una multa de 1.460 dólares a 2.190. La identidad protectora de animales se refiere al artículo 62 de la Ley de Bienestar Animal que califica como falta grave el causar conflictos vecinales debido al trato inadecuado de sus animales de compañía. A la contaminación sonora que generen o por no realizar oportuna ni diligentemente a la limpieza y recolección de heces de dichos animales en sitios públicos y privados. Añade la normativa que esta falta es infraccionada con una multa comprendida entre 4 a 6 salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicio. Y es que muy común con los conflictos entre vecinos ya que los dueños dejan salir a sus mascotas, más que todo perros, y hacen sus necesidades frente a la puerta del vecino y no limpian. Para algunos propietarios de perros consideran que la normativa a tomar por el Instituto de Bienestar Animal es necesaria y aplica para personas irresponsables. Me parece muy bien, me parece excelente las multas porque yo soy responsable. Al que no le va a gustar es al que no le gustan dar las bolsitas y recoger. Bueno, en mi opinión, creo que esta es probablemente una acción que posiblemente podría estimular que las personas seamos más responsables en cuanto a recoger los desechos de nuestras mascotas. Las denuncias se pueden hacer verbal o escritas o por cualquier medio tecnológico ante la Unidad de Protección de Animales de Compañía de la Municipalidad respectiva. Estudios señalan que el 60% de hogares salvadoreños urbanos tienen mascotas y las más comunes son los perros y gatos. Este es un informe de Gerber Vásquez. Insisto al tema también de la responsabilidad municipal, porque hay perritos que andan en las calles que no tienen dueño, ¿y quién se hace cargo de ellos? Es que no es de caricatura, porque uno en las caricaturas ha visto que anda el camión de la perrera municipal y los perritos se esconden, pero es cierto, en los países del primer mundo es así, y tienen, pero son inmensas las perreras municipales donde esperan unos cuantos meses a ser adoptados en algunos países, y si no, tienen que sacrificar a los animalitos con ética, ¿no? Con ética. En otros no, en otros los tienen de manera permanente, eterna, depende de la legislación de cada país, pero no se ven perritos en las calles sueltos, que se le atraviesa en la calle a uno manejando en los países de primer mundo, ¿verdad? Yo creo que es todo lo que queremos para nuestro El Salvador, es parecer un país. Mire, Carlos, lo que pasa es que también somos un país que si vemos un animal, ¡ay, qué bonito el animalito! Pero no hacemos nada por los animales, en realidad, hablo de un gran porcentaje de la población, o sea, somos de los que ¡ay, qué bonito el perrito! ¡ay, qué bonito esto! ¡ay, qué dañaron el perrito! Pero a la hora de actuar no hacemos nada, somos bien doble cara en ese tema, la verdad. Muchos los perritos que están esperando ser adoptados por diferentes instituciones que de una u otra forma tratan de apoyar a estos animalitos que están abandonados en las calles, pero en realidad nosotros como sociedad no buscamos la manera de poder ayudarlos adoptándolos. O sea, nadie se hace cargo de juzgarlo. Y para juzgarlo, mire, la vez pasada subí una fotografía a mis redes sociales de un perrito que estaban vendiendo, fíjese, obviamente yo no lo compré, pero mire, una barbaridad de ataques, o sea, pero yo digo, entonces, ¿y usted qué va a hacer al respecto? Ya, entonces a eso me refiero, somos bien doble cara en ese tema, o sea, vemos algo que no nos gusta, comenzamos a atacar, pero ¿qué hacemos nosotros para que eso ya no ocurra? O sea, ¿cuántas personas las que critican tienen barbaridad de perritos afuera? ¿Qué hacen por ellos? Nada, algunos sí, Carlos, algunos sí, hay campañas individuales, me refiero de familias o personas, a mí me llama la atención unos amigos que tengo en redes sociales, que ellos salen todos los fines de semana y siempre andan cargando bolsitas con comida para perros, entonces lo digo. Pero darle que comer, pero los perritos siguen en estado de calle. Ah, no, correcto, siguen en estado de calle. Y siguen siendo un riesgo, y siguen siendo un riesgo que pueden causar accidentes como los que hemos visto. Pero usted no puede recoger todos los perritos que vea en la calle. Y tampoco es trabajo de uno. A eso me refiero. Y tampoco es su trabajo, ni el suyo, ni el mío. Andar recogiendo perritos en la calle. Porque basta con que no los lastimemos y que los respetemos, está bien. Pero también alguien tiene que hacerse cargo de que los perritos no anden sueltos en la calle. Y eso le toca claramente a una autoridad, que no voy a mencionar, pero ya sabemos quién es, y es quien tiene que velar, porque no hay animalitos en la calle. Y las municipalidades tendrían que poner su parte también, que es fundamental. Bueno, ya lo mencionó usted. Lo que usted mencionó al inicio también. Y gracias a Dios, hay asociaciones, instituciones, personas de buen corazón, que también se dedican a recoger estos perritos de la calle, y los tienen en albergues, en santuarios, donde los tienen esperando ser adoptados. Y ahí pasan años y años. Estas personas son verdaderos ángeles con lo que hacen con estos animalitos. Pero sépase, tampoco es obligación de ellos hacer eso. Lo hacen porque tienen buen corazón. Así es. Ok, cambiamos de información, nos vamos a redes sociales, Rocío. Así es, un accidente de tránsito que ocurrió en las últimas horas, esto en el kilómetro 7 de la carretera hacia Azacualpa, Chalatenango. Dos personas que viajaban en una motocicleta cayeron a una cuneta. El equipo de bomberos intervino rápidamente, llevando a cabo el rescate y brindando atención médica en el lugar. Continuamos en redes sociales, ahora revisamos las de la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que han publicado? Finalizamos el miércoles 4 de octubre, o sea, ayer, con un homicidio en el país. Se trata de un hombre que fue lesionado en Cuisnahuatl, Sonsonate, el 30 de septiembre y falleció este miércoles en un hospital. El responsable ya está capturado. Abajo, la descripción del hecho. Cuisnahuatl, Sonsonate, se trata de un hombre que falleció hoy en un hospital. O sea, ayer, tras ser lesionado el 30 de septiembre, es prácticamente la misma información. Pero aquí también mencionemos esto, terroristas muertos. Uno de la MS-13, Santa Isabel, Isguatán, Sonsonate, tras atacar a policías y soldados, agentes y militares, están ilesos de esto. Circularon varias fotografías en redes sociales donde este sujeto tenía armas de fuego, atacó a un grupo de policías, pero le fue mal. A quienes se engancharon con nosotros del primer tema que tuvimos, que es el tema de los animalitos. Hay algunos comentarios. Mauricio Nubló, que es cliente frecuente, por ejemplo, dice, Televidente, muy buena ley para que la gente limpie lo que sus mascotas hacen en la calle y evitar que inocentes se embarren los zapatos. Bueno, dice Guaymango, acabo de recibirlo, hacen tanto énfasis en las mascotas y no vemos reportajes acerca de los niños que duermen en la calle y los niños de las zonas rurales. Señores, prioridades, y tiene toda la razón. Cierto. Y tiene toda la razón, porque estamos preocupándonos. Bueno, es que hay prioridades, está claro, pero los dos son cuestiones que no deberían suceder. Ni animalitos sueltos en la calle, sin dueño, por eso se sanciona a los dueños que los dejan solos, ni niños solos. Y Héctor Burgos dice, no sé si a esto se refería a usted, Julito. Buenos días. ¿Tiene ética sacrificar, entre paréntesis, matar perritos? En los países avanzados, el sentimiento de los animalitos casi no existe. Lo que existe es la funcionalidad del animalito y se convierte en objeto de uso o compañía. Pero no se pueden guardar para siempre. Pero el tiempo que están ahí esperando ser adoptados. ¿Sabe por qué lo cuento? Rápido, 30 segundos. En Sudáfrica, cuando fui a hacer el Mundial de Fútbol, encontré una de estas perreras hace 13 años. Y la visité, los perritos estaban así. Y cada uno tenía en su jaulita un rótulo que decía cuántos días le quedaban. O más bien dicho, cuántos días tenían de estar ahí. Y si llegaban al día 90, al día siguiente eran sacrificados. Y me encontré con uno que decía 89. Y el perrito se me quedó viendo como diciéndome llévame. Y fue bien difícil. Yo amo los animales, amo los perritos. Pero, ¿qué podía hacer? Yo en un país extranjero. Sí, es un tema complicado, la verdad. Dice, a mi luna, aquí en Villaloburdes andan muchos perros en la calle. Algunos tienen dueño, pero otros no. Bueno, Denise Retana, está bien. Eso, porque los animales son amigos fieles y ellos solo quieren dueños. Sí, es que es un tema complicado. Bueno, gracias por las opiniones. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos, Tomás. Gracias por continuar informándose con nosotros. Comentarles que habitantes de la comunidad de Manuel nuevamente se concentraron en el Boulevard Monseñor Romero para pedir un diálogo con el gobierno. Conozcamos más de sus peticiones en la siguiente nota. En incertidumbre viven las 105 familias que residen en la comunidad de Manuel de Santa Tecla, luego que en abril de este año se emitiera una nueva orden para desalojarlos. Sin embargo, por el momento la medida se ha suspendido. Pero sí vivimos en las zozobras que tarde o temprano nos pueden pedir la noticia de desalojo. Y tenemos bastantes niños, tenemos niñas, adolescentes que no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Porque en realidad necesitamos pues el... Pero el silencio es el que nos están matando ahorita. Los jóvenes, los pequeños que van a una escuela no saben si el día de mañana se van a despertar con el hecho de que van a ser desalojados y no van a poder asistir y a tener el derecho a una educación. Los habitantes se mantuvieron sobre el boulevard Monseñor Romero para llamar la atención de las autoridades con la finalidad de buscar una solución a la problemática vigente desde hace varios años. Fíjense que nosotros estamos pidiendo un diálogo, o sea, algo concreto que los dejen, quedarlos aquí, ¿verdad? La alcaldía, gracias a Dios, los ha apoyado, pero no tenemos algo concreto con que podamos decir, ya los dejaron, no los quitan. La verdad es que tenemos una solución más permanente a la problemática que tenemos desde la vivienda que se nos ha prometido por mucho tiempo una solución permanente a nuestra demanda de tener un techo digno. En 2015 y 2017 también se ordenó el desalojo de los habitantes porque se consideró que no cuenta con las escrituras de los terrenos donde residen, pero no fue efectivo debido a que las personas de la comunidad presentaron amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias, Marcela Rivera. La pandemia del COVID-19 impactó en diferentes áreas de la vida cotidiana, principalmente en la educación, cambiando de lo presencial a lo virtual. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad? El 11 de marzo de 2020 fue una fecha histórica para los salvadoreños. En una cadena nacional se anunció el cierre de fronteras y escuelas en el país, un cambio rotundo que provocó la pandemia de COVID-19, misma que contagió a más de 200 mil salvadoreños y cobró la vida de 4 mil 230 y aceleró cambios en la educación, impartiéndose las clases a través de Internet. Tres años más tarde, la Universidad Francisco Gavidia realizó un estudio para diagnosticar el impacto que la crisis sanitaria provocó en estudiantes y catedráticos. Uno de los principales hallazgos del estudio indica que los estudiantes consideran que la modalidad virtual es aburrida y facilita la distracción. Hay muchos aspectos que se vieron afectados. El hecho de manejar las tecnologías de la información para ocio, entretenimiento, no necesariamente significa que haya un mayor aprendizaje o que la transición a los procesos educativos por medios digitales sean más fáciles. El estudio incluyó a nueve universidades privadas con un universo de 1.365 entre docentes y estudiantes. Fue realizado durante septiembre de 2022 y febrero de 2023. Tiene todo un enfoque metodológico para darle cientificidad basado en encuestas, en datos confiables que permite recoger la opinión de actores claves en diversas universidades vinculadas a UPRIDES y que aporta datos claves para pensar el futuro también de la educación superior. El informe refleja que estudiantes evalúan la calidad educativa de forma virtual en 7.2. Además, revela que la calidad del Internet con la que cuentan los estudiantes influye mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad en línea. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Ahora cambiamos de tema. Protección civil dejó sin efecto la alerta amarilla en el país. Sin embargo, El Salvador sigue en alerta verde por una baja presión al suroeste de la costa salvadoreña y se prevé que encuentre condiciones ambientales favorables para la formación de una depresión tropical a finales de la semana, cuando se encuentre al suroeste de Guatemala o sur de México. Durante su desplazamiento desde este jueves hasta el sábado 7, se espera un cambio en el flujo de viento que proviene del suroeste debido a la posición de la baja presión. Esto inducirá el ingreso adicional de humedad desde el Pacífico, previéndose un aumento general de la nubosidad, un cambio en las características de las precipitaciones con principal influencia en los sectores costeros. Es posible que entre el sábado 7 y el domingo 8 el patrón de lluvia se regularice a medida que el sistema se haya alejado y esté frente a las costas mexicanas. Este es el que hemos mencionado cuando hacemos el tiempo, Rocío, las costas salvadoreñas, ahora las autoridades ya lo mencionan. ¿Con quién vamos? Vamos ahora a escuchar las declaraciones de Manuel Antonio Sánchez, quien es director ejecutivo de la Oficina de Adopciones. Para atender los derechos de un niño o niña. ¿Ustedes hacen estudios, verdad, a las personas que quieren adoptar? Sí, nosotros hacemos una evaluación social, es decir, vemos sus condiciones, su entorno en la familia, cómo esto es compartido, el proyecto adoptivo también, qué los motivó a adoptar. Verificamos sus condiciones morales en la comunidad, la red social de apoyo que este niño tendrá en su futura familia. Recordemos que la adopción no solo es el proyecto de la familia nuclear, papá o mamá, sino que es el proyecto de todo el grupo familiar. Este niño será nieto, este niño será sobrino, este niño será primo, e incluso puede ser hermano, porque las familias que tienen hijos biológicos también pueden adoptar. Ese es un mito que se tenía, decir, yo ya tengo hijos y no puedo adoptar. No, puedo hacerlo. También decir que la condición económica es la que limita el poder presentar una solicitud. No, nosotros por eso hacemos un estudio social, donde determinamos la administración que usted hace de sus bienes, cómo usted administra lo mucho o poco que pueda tener. Aquí no hay bueno ni malo. Aquí es cómo usted administra y cómo esos recursos pueden solventar el cuido y protección de un niño a través de la adopción. Es asumir la calidad de padre y madre. Doctor, también las personas que se encuentran fuera del país pueden adoptar a un niño. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la diferencia de una persona nacional? Correcto. Tenemos que diferenciar algunas situaciones. La adopción internacional es para toda aquella persona que reside fuera del Salvador. La adopción nacional, quiero hacer el distinto, puede haber un extranjero que vive en El Salvador y su residencia habitual sea El Salvador. Sí. Y este extranjero que vive en El Salvador y que reside permanente en el país y que su arraigo es aquí, ¿cuál es el trámite que va a seguir? Es el trámite de una adopción nacional porque su residencia habitual es El Salvador. Obviamente, todo salvadoreño que reside en el territorio nacional será un trámite de adopción nacional. La adopción internacional es para todo aquel extranjero que reside en un estado de recepción, es decir, donde el niño va a ser desplazado a residir con ellos y donde el niño va a transitar a ese país y va a ingresar a ese país. Hay un convenio muy importante y esta es la diferencia de la adopción nacional. Hay un convenio de la Haya sobre la protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional que establece la creación de autoridades centrales. ¿A qué voy? Las autoridades centrales. ¿Quién es la autoridad central en materia de adopción en El Salvador? La Procuraduría General de la República. ¿Quién es la secretaría de esa autoridad central? En la oficina para adopciones. Todos los países que suscribieron este convenio, El Salvador es parte de ellos, tienen autoridades centrales en sus países, en sus estados. Estas autoridades centrales, y aquí la diferencia, tendrán que calificar allá en ese país de recepción del niño, las condiciones sociales, las condiciones psicológicas de esas familias que desean adoptar. Y ahí la diferencia. Estas autoridades centrales también van a tener que garantizar el seguimiento posadoptivo y estas autoridades centrales también garantizarán la entrada del niño una vez la adopción sea decretada. ¿Qué quiere decir? Que una vez una adopción sea decretada con base a este convenio que he mencionado, el niño adquiere todos los derechos de ese estado de recepción. El niño adquiere y se vuelve un ciudadano más de ese estado de recepción. Entonces, esa es la diferencia. Estas familias que residen en el extranjero y que desean adoptar, tendrán que acudir a estas autoridades centrales para poder ser calificadas aptas para adoptar. Y esos documentos son los que nos enviará la autoridad central para determinar con base a la calificación de estos informes, si ellos son aptos para adoptar o si reúnen todos los requisitos que la legislación salvadoreña señala. ¿Quiere estar para esas personas que todavía están en duda? ¿Cuánto tiempo durará este proceso? La calificación de unas familias, digamos, es un procedimiento ágil. La reforma de la ley nos planteó lo máximo 45 días hábiles para ser calificado como familia apta para adoptar. Puede ser menos en razón de que los documentos vengan en orden, que traigan toda la documentación debidamente apostillada para un extranjero o debidamente con los requisitos que la ley pide de la presentación de esta documentación. Nosotros también, decirle a las familias que tienen ese interés, a los nacionales y extranjeros que desean adoptar, la oficina no está para poner procedimientos burocráticos. La oficina está para ayudarles, instruirles en el proceso, decirles cómo realizar, decirles que se requieren un documento. No es que la oficina se va a sentar a esperar que usted traiga los documentos y le va a verificar oro o no pueden llegar a la oficina para adopciones, puede hacerlo a las procuradurías auxiliares de la Procuraduría General de la República y ahí presentar sus documentos. Al igual, en estas sedes de la procuraduría, las personas están orientadas a atenderlos y a instruirlos, jamás a cuestionarlos. La adopción es un proceso humano, es un proceso donde se establecerán relaciones permanentes entre una persona adulta y un niño que se va a llamar paternidad y maternidad adoptiva. Ahí están entonces las palabras del Director Nacional de Adopciones. Un tema también por demás interesante, más que polémica, puede despertar mucho interés y que también, lamentablemente, en el país hay mucho desconocimiento sobre los procedimientos y la estigmatización que ha tenido el proceso como tal, que toma demasiado tiempo y que es muy engorroso, largo y difícil. Ahora, con las nuevas normativas, con las nuevas leyes, más rápido y lo otro también es desmitificar el sentido. Uno de papá no va a ir a buscar un niño porque a veces quienes quieren adoptar quieren escoger el sexo, que sea niña de tal edad, de tal color de piel, de tal tipo y esto no se puede. Y esto no se puede porque los niños no son artículos que usted viera a comprar y viera a escoger como lo quiere, en una vitrina. Lo que se nos ha explicado, al menos cuando he podido conversar con las autoridades de la Procuraduría, es que es al revés. Es al niño a quien se le busca un hogar donde pueda desarrollarse de mejor manera y los padres que sean los más ideales para él. Así que, bueno, está el llamado del director de adopciones a quienes están interesados en acercarse a las diferentes oficinas de la Procuraduría. Bien, gracias a todos los que han vuelto más interactiva la transmisión de Noticiero Hechos en el Facebook Live. Yo no sé ustedes, compañeros, pero a mí no me cargan todos los mensajes, de verdad, porque estaba viendo unos que quería responder o comentar, pero ya no aparecen en el chat. Así que no crean que no es que no queremos responderles. A los que he podido ahí, pues les he dejado alguna réplica, como por ejemplo a Cristina Escalante. Dice, en el país urgen campañas de esterilización para perros callejeros. Solo de esta forma se podrá evitar la sobrepoblación de perros en la calle, ya que aquí hay más gente odiosa que amante de los animales. Solo los refugios se preocupan por concientizar sobre la esterilización. Ahí estaba el mensaje de Cristina. También recibía otro que hablaba de que sí, tampoco nos podemos hacer los desentendidos. Y es cierto, cada quien debe poner de su parte, pero también debemos de reconocer quiénes son las entidades responsables. Y no es solo tirarles la pelota. Como comunidad todos tenemos una responsabilidad. Así que también de acuerdo. Y el tema de las adopciones que ha generado muchísimos comentarios también con relación a la tramitología, que parece que todavía está latente. Bien, comenzábamos hablando de otro tema también que genera mucho en redes sociales. Y es la fuente en la Plaza Divino Salvador del mundo. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo luce? Y tenemos ya un equipo que está ahí para mostrarnos cómo está el asunto. O más bien dicho, ¿cómo está la cosa? ¿Con quién vamos? ¿Cómo se ponía? Bueno, póngamelo en pantalla, porque si no, no podemos adivinar hacia la ciega. Puedo decirle a Gerber Vázquez, y no es Gerber, es Moisés. Moisés, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, así es. Me encuentro en la Plaza Salvador del Mundo para informarles de un tema que le ha ganado la curiosidad a la población salvadoreña luego que trabajos se finalizaran en este sector, donde uno de los que más destaca es la iluminación emblemática y también una fuente totalmente iluminada, en la que también se muestran hologramas. Nuestro compañero José Delgado estuvo en horas de la noche en este sector para preguntar a las personas que visitan este lugar, ¿qué les ha parecido? Pues de distintas partes del país, como del oriente, como del occidente, han visitado ya esta plaza para poder disfrutarla. ¿Qué les parece si escuchamos qué dijeron? La verdad que yo me siento bien, o sea, bien chivo venir a disfrutar de aquí, porque es nuevo para nosotros, de nuevo nosotros venimos desde Berlín y pues nos venimos a disfrutar un poquito aquí del show de las luces, que mira bien bonito, el agua aquí tranquilizada, todo bien chivo, me parece perfecto. Y pues también, verdad, invitamos a las demás personas de que vean a disfrutar, que se vean a ver que está bien bonito, hay mucha gente y hay seguridad. Sí, bastante lindo, la verdad no conocí, es la primera vez que vengo, gracias al muchacho, y pues es un bonito ambiente, sí. ¿De dónde vino? De Berlín, sí. Ok, ¿y cómo te pareció? La verdad muy bien, porque como les digo, nunca había venido y gracias a él pude venir a conocer, y la verdad mucho ambiente, mucha gente, es algo súper lindo ya, de que un pueblo tan chiquito tenga tanta comunidad con la gente. Hola, ¿qué tal, disfrutando? ¿Cómo le ha conocido? Pues está muy bonito, está bien bonito aquí, está bien, demasiado bonito. ¿Algo nuevo, algo monstruoso? Lo que me gusta aquí ahorita es que la fuente está muy bonito, todo, todo está bonito. ¿Cómo le ha disfrutado? Sí, he venido a disfrutar de aquí, de Santa Ana. ¿Cómo le ha ido? Ajá, desde Santa Ana. ¿Y has disfrutado bastante? Bastante, has disfrutado. ¿Algo nuevo? Algo nuevo, ajá, está bonito. Mientras que otros turistas destacan la seguridad que se vive para poder disfrutar estos lugares de noche. Escuchemos. Mire, realmente es algo, bueno, nunca lo había visto en ninguna parte donde yo he estado, y está bien lindo, bien bonito, y es algo que nos merecíamos desde hace mucho tiempo. Sí, estamos muy agradecidos, porque esto pues nos motiva a nosotros, nos llena de orgullo y nos sentimos satisfechos, y con el orgullo de que sepan que somos salvadoreños ahora, más que nunca, y pues estamos muy contentos. Ok, ¿ya se puede salir a las horas de la noche? Sí, mire, uno puede andar en cualquier parte a la hora que sea y no pasa nada. Gracias a Dios, pues, era algo que necesitábamos y que ya... Vivo en los Estados Unidos y no he visto incluso esto allá. A lo mejor por el estado donde yo estoy, ¿verdad? Pero venir y ver esto aquí es para alucinar. Me parece magnífico porque antes nunca había visto algo así, solo veía el monumento de El Salvador del Mundo. Claro que sí, sí, estamos muy contentos porque ahora, mire, a qué horas andamos aquí en la calle. Sí. Hay más seguridad. Hay más seguridad, sí, nos sentimos libres y estamos muy contentos que podemos... Sí, sí, claro que sí, han hecho algo muy bonito, muy moderno, sí. Es, da felicidad ver que nuestro país día a día va progresando con muchas cosas muy bonitas, ¿verdad? Porque podemos venir a disfrutar a cierta hora de la noche que antes no podíamos hacerlo, ¿verdad? Y le damos gracias a nuestro presidente porque día tras día nos da cosas muy bonitas. ¿Está elegante? Está elegante, está muy bonito. Todo. ¿Cómo le ha parecido? Pues está, está muy bonito, sí, excelente. ¿Por qué? Sí. Para que esté todo un montón de gente aquí es porque está bonito. ¿Sí? Sí. Aquí han venido todas las familias. ¿Viva la vivienda? Sí. ¿Nunca ha visto? Sí, perfecto. ¿Nunca la ha visto? ¿Nunca se ha visto? Pues realmente no. No, hay algo otras similares, pero no toco una belleza como esta. Antes era imposible venir por estos lugares a esta hora. ¿Ahora qué opinas? Pues está bien. ¿Venir a disfrutar con tranquilidad? Hoy venimos con tranquilidad. Ayer escuchábamos las reacciones que hizo nuestro compañero José Delgado en horas de la noche en este sector de la Plaza Salvador del Mundo, donde muchas personas, tanto de Oriente, ahí escuchábamos reacciones de Usulután, de Santa Ana, y también de turistas que andan visitando nuestro país desde el extranjero, quienes resaltan que la fuente iluminada y otros detalles de esta plaza les ha dejado impresionados. Y además la seguridad con la que pueden venir en horas nocturnas a este sector. Y es que recordemos que también parte de las modificaciones en la Plaza Salvador del Mundo también es la plantación de alrededor de 70 árboles y distintas especies de flores que han sido plantadas en distintas zonas verdes de este sector. Ya los salvadoreños, a pesar que no ha sido inaugurado de forma oficial, ya la están visitando principalmente en horas nocturnas. Y es que no es nada para menos porque en este sector también se hace como un tipo de shows, principalmente en la noche, que se muestran hologramas con imágenes. Ya veíamos en redes sociales que mostraban imágenes de la bandera del Salvador y otras proyecciones que hacen para que las personas puedan venir a visitar, además de las fotografías que vienen a hacerse las personas a este sector de la Plaza Salvador del Mundo, principalmente en horas de la tarde y noche. De verdad que me quedo sin palabras, Moisés, ante el espectáculo que podemos ver ahí en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Como decía un televidente, de primer nivel, de primer mundo, nada que envidiarle a ningún otro lugar y la prueba de ello es la cantidad de personas que se acercan a verlo sin haber sido aún inaugurado, como tú dices. Mira cuántos compatriotas, y ¿sabes qué es lo curioso? Muchos no son compatriotas que viven aquí en El Salvador. Muchos son compatriotas que vienen del extranjero, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, donde están acostumbrados a ver este tipo de estructuras y las ven aquí en su país, eso les hace sentir llenos de orgullo y más frente a un monumento tan emblemático como lo es el Divino Salvador del Mundo y en un punto tan céntrico, tan neurálgico como lo es la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde converge el Paseo General Escalón, la Araujo, la Roosevelt y el Boulevard Constitución. De verdad que este se vuelve casi que el epicentro y uno de los puntos obligados para los turistas que conocen por primera vez nuestro país para irse a sacar una fotografía, para ir a conocer, para llevarse una postal, porque, bueno, equivaldría a que tú en México llegas y no conozcas el Zócalo o que vayas a Argentina y no conozcas el Obelisco. Es venir a El Salvador y no ir a la Plaza Divino Salvador del Mundo, así es esto. Por eso mucha gente está llegando, Moisés Bonilla ya se puede visitar. Vamos a hacer una labor, no sé si tú podás también por tu cuenta averiguar. Yo tengo una duda nada más, tengo una duda nada más. ¿Va a haber arbolito de Navidad este año o no? ¿Verdad? Porque es lo que queremos saber, porque ese es el arbolito de Navidad más grande de El Salvador. Se imaginan el espectáculo y la convocatoria que tendría el árbol de un lado y la fuente del otro. Por un lado, ¿verdad? Y por otro, si este espectáculo de luces va a estar todas las noches, ¿y cuál es el horario? Si va a tener un horario, porque pues uno comprendería que a las 3 de la mañana no va a estar funcionando, ¿verdad? El show de luces, o tal vez sí, no sabemos. Esto es interesante. Son puntos a averiguar, ¿no, Moisés? A preguntar. Así es, Carlos. Cuando tenga la oportunidad de poder preguntar a las autoridades correspondientes esto del árbol de Navidad, lo haré para tener esa información más clara. Además, lo que tú decías de las luces, tengo entendido que esto se realiza ya en horas de la tarde, donde se puede visualizar el espectáculo claramente. Otra cosa, las fuentes. Tengo entendido que a partir de las 6 de la mañana ya están activas de forma intermitente. Hace un momento estaban encendidas, pero así como lo menciono, de forma intermitente. Se encienden, se apagan y así están. Me imagino que durante todo el día están realizando este tipo de actividad, este tipo de fuentes que han colocado en este sector, que son dos distintos de fuentes. Uno que se eleva de forma vertical y otro que hace un movimiento tipo tornado. Y esto, combinado con las luces, es lo que le ha fascinado a la población salvadoreña que ha venido a visitar este lugar. Y es que podemos ver, las redes sociales se han inundado de videos, de imágenes, de en vivos de este lugar, principalmente de las 6 en adelante. La población le ha ganado la curiosidad y se ha venido a ver cómo han quedado los trabajos en esta plaza, como tú ya lo decías, la principal, el ícono del país. Sí, un lugar muy emblemático, Moisés. Moisés, tú estás muy joven, para recordar, pero no es la primera vez que la ciudad cuenta con un lugar así. O no sé si lo recordés, la verdad, tú sabes la Fuente Luminosa, la 25 Avenida, frente a la Exembajada, una rotonda. Este sector, porque esa fuente funciona, y también es otro lugar emblemático, Moisés, es la Fuente Luminosa, que tiene un nombre en concreto. Reconozco no recordarlo en este momento, concretamente, cuál es, pero tiene, es la escultura del mar, algo así es el nombre, ya lo vamos a averiguar. O sea, alguien ahí en el chat lo conoce, que nos lo comparta, porque tiene un nombre. Nosotros le decimos la Fuente Luminosa, pero tiene un nombre y tiene algo que ver con el mar. Ya lo recordaremos. Y si no, pues no dudo que hay aquí, en la transmisión en Facebook Live, nos van a decir cuál es. Pero esto, punto y aparte, Moisés, está de verdad, tú que estás ahí, podés dar fe de cómo ha generado curiosidad esto entre las personas, que llegan ahí, se quedan viendo, y eso que es de día, ¿verdad? Te imaginas cómo es de noche. Moisés, ya para ir terminando, algo que quieras para cerrar el enlace. Lo que tú ya mencionabas, Carlos, y es que las autoridades deberían de tomar en cuenta cómo ha atraído a muchas personas esta Plaza Salvador del Mundo con las nuevas modificaciones. Esto podría ser replicado en otros lugares emblemáticos de nuestro país para tener más espacios de sano esparcimiento que pueden ser visitados de noche para que las personas puedan distraerse. Sí, mira, yo creo que esto ya te lo pregunté. Productor Isaac Velázquez me está pidiendo aquí al oído que te lo pregunte de nuevo. Pero, ¿va a estar todas las noches esto, Moisés? Tengo entendido que sí. Esto, a partir de hace unos dos, tres días, iniciaron a encender estas luces y ya me imagino que sí va a estar diariamente y van a poder venir las personas a disfrutarlo, ya que los trabajos no estaban habilitados por los trabajos que estaban realizando. Tengo entendido que ya están finalizando. Vine, creo que ayer o antier a esta zona y aún se encontraba personal del FOBIAL del Ministerio de Obras Públicas en el lugar, haciendo algunos detalles que faltaban en esta plaza. Pero, por el momento, ya no veo ya personal de obras públicas. Tengo entendido que ya están finalizados los trabajos y ya está habilitado para que las personas puedan venir a disfrutar, a tomarse su foto, a tomar un video y a poder pasarla bien en familia. La verdad que es bonita la audiencia que tenemos, qué chula la audiencia que tenemos. Ya rápido nos respondieron. Voy a leer el mensaje de Mario Martínez. Monumento al mar, más conocido como Fuente Luminosa, es que recordaba que tenía algún elemento marino ahí. Monumento al mar, más conocido como Fuente Luminosa, monumento ubicado en la ciudad de San Salvador, creado por el escultor español Benjamín Saúl para rendir tributo a la belleza femenina. El nombre de Fuente Luminosa se debe a que por las noches la fuente se iluminaba con sus reflectores y luces de neón. ¡Ojo! Te estoy hablando década de los setentas. ¿Te imaginas hace cuánto? No me dice aquí Mario la fecha exactamente. Julio César Nostra, saludos. También en el Boulevard de los Héroes había antes. Moisés Hernández, bonita atracción. Fernando Vides, redondé el monumento al mar. María García, se necesita ciclovía en Centro Histórico. Arborización en la Plaza Cívica también. Griselta Salmerón, las fuentes deben ser restauradas. Miren, ¿y la Fuente Beethoven? Ah, también. Estas eran un espectáculo muy bonito. ¿Ves la Fuente Beethoven? Ahí arribita de Salvador del Mundo. Es que es un circuito. Uno llega a Salvador del Mundo y sube sobre el paseo y puede llegar a otro lugar también que es muy atractivo y emblemático, Moisés, como lo son las fuentes de Beethoven. Compañeros, Moisés, pues ya sin duda un lugar más, un atractivo más para que los salvadoreños y las familias puedan llegar. O sea, ¿saben qué estoy pensando? La cantidad de personas que llegará a este lugar el fin de semana. Justo de eso platicábamos con Rocío fuera de cámara. Imagínense en qué semana que las personas están cansadas y todo, y los turistas, pero fin de semana eso va a estar lleno. Otro tema bastante interesante va a ser el parqueo. El parqueo. Porque recordemos que durante noviembre, diciembre, que se coloca el árbol de Navidad y existe mucha problemática con lo del parqueo, los elementos del CAMP también imponen algunas multas por estacionarse en lugares donde no son permitidos, al igual que el viceministerio de Transporte. Y eso ya lo han dicho las autoridades en diferentes lugares. Uno de ellos es este que tenemos justo tras Moisés Bonilla, que es la Plaza Salvador del Mundo, y de igual forma también están las plazas en el Centro Histórico, que son otras que se decoran para diciembre. Pero estas, pues ahora va a ser una pregunta que se le hará a las autoridades si se va a permitir el parqueo en los alrededores o no. ¿Por qué se podría recurrir a una multa para aquellas personas que dejan su vehículo ahí? El tema que usted dice es importantísimo. Rocío, hay que recordar, amigos televidentes, que toda esa zona es eje preferencial. Quiere decir que durante el día nadie se puede parquear. ¿A partir de qué hora sí? Porque uno supone, teniendo esta atracción, será menos severa la autoridad o habilitará un horario para que sí se pueda parquear usted con su vehículo alrededor del Salvador del Mundo o sobre el final de la Roosevelt, o sobre la Constitución, o sobre el paseo para poder desplazarse caminando. ¿Cuándo hay menos tráfico? Otro punto también será el si se va a permitir a algunos comerciantes llegar a ese lugar. Recordemos, en diciembre también se colocan algunas ventas en los alrededores. De manera fija no creo. Pero de manera fija tampoco, sí, no lo creo. Ah, correcto. O sea, porque para Navidad es ese periodo, ¿verdad? Exacto, en ese periodo, desde cuándo, hasta cuándo, en qué horarios. Pero ¿por qué no hacerlo permanente, no? Tal vez solo por las noches. Tal vez solo por las noches. Bueno, ahí también va a entrar el trabajo de la municipalidad, porque recordemos el reordenamiento que se ha tenido en el centro histórico, de liberar las plazas de las ventas ambulantes. Entonces, me imagino que la misma dinámica se podría implementar en la Plaza Salvador del Mundo. Sí, para que no pasen ahí durante el día los carretones, porque entonces van a arruinarlo. Tienen que ser que lleguen, se ubiquen a una hora y luego se desplazan. Podría ser por varios, sí. Como hace antiguo Cucatlan. Al cabal. O sea, por ejemplo, aquí, frente a la Panamericana, si usted pasa en este momento, frente al edificio Bicentenario, hay una barbaridad de ventas. Barbaridad de ventas. Hay más de 20 solamente en esa media cuadra. Cabal. Pero a eso de las 8 de la mañana, ya ellos ya no tienen permiso para estar ahí. Entonces, retiran las ventas. A eso se refiere. Bueno, de esa manera. A que lleguen y puedan... Sí, sí, sí. A las horas de la noche, cuando llegan la población a disfrutar un momento y pueda comprar algo. Y también se apoya a aquellos que quieren emprender, digamos. Y más que todo, viernes, ávido y domingo, ¿verdad? Que son los días de más movimiento. Muchas gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Así es. Muy bien, Moisés. Gracias. Nuevamente, no sé si tengas algo ahí, nos embebimos aquí en la plática. Pero, pues bueno, tú estás ahí. Te queremos agradecer por el reporte. Y vaya, que tenés ahí tarea con lo que hay que averiguar. Muchas cosas, ¿verdad? El tema del eje preferencial, del parqueo, del horario, de las ventas, etcétera, etcétera. Muy alrededor de todo esto. Moisés Bonilla, muchas gracias. Así es, Carlos. Estaremos investigando más sobre esos datos que ya ustedes mencionaban. Parqueo, árbol de Navidad y otros detalles para estas festividades que se vienen de fin de año. Sin duda, yo les estaré informando cuando tenga todos estos detalles. Sin más, retorno la señal al estudio. Gracias, Moisés. Y ahora vamos con otros temas. Organizaciones abordaron los factores que van a impedir que se produzca la cantidad suficiente de granos básicos que consumen los salvadoreños. En la siguiente nota, le presentamos más detalles sobre este tema. La producción de granos básicos no será suficiente para cubrir la demanda de consumo en el país, según la Cámara de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios Campo, que proyecta un déficit en más de 6 millones de quintales entre maíz, arroz, frijoles y sorgo, a cosechar en 2023. Los motivos son menos siembra, por el alto costo de insumos agrícolas, escasez de mano de obra, así como el fenómeno del niño, que genera sequías y lluvias torrenciales que dañan los cultivos. En total, las pérdidas que hemos tenido en este ciclo agrícola han sido de 1.191.000 quintales de maíz y 38.520 de frijoles han sido las pérdidas que hemos tenido en esos dos meses por problemas de sequía y problemas de la plaga. El mes de septiembre no fue la excepción en las pérdidas, hemos tenido un sinnúmero de pérdidas, todavía no están contabilizadas. Los departamentos de la paz y la libertad son los más afectados debido a las sequías en el país, que además no permiten un crecimiento normal de las mazorcas de maíz. Según Treminio, revertir la situación ya no es una posibilidad. Ahorita en este año ya es imposible hacer algo, ¿por qué? Porque ya prácticamente está todo sembrado. Nosotros desde el inicio del ciclo agrícola le solicitamos el apoyo al gobierno, no hemos tenido de parte del gobierno apoyo. Nosotros lo decíamos en algunas cuestiones que se podían hacer para elevar la producción. El presidente de campo considera que la única solución para cubrir el consumo de granos básicos, que asciende a 25 millones de quintales, será importar de otros países la diferencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. Y uno de nuestros equipos visitó un agroservicio en San Salvador. Esto para conocer los precios actuales en productos que sirven para mejorar las cosechas. Veamos. En medio de la cosecha de frijol en el país, fertilizantes, herbicidas e insecticidas han disminuido sus precios. En este agroservicio en el centro de San Salvador, dicen que ha incrementado la visita de clientes en busca de estos productos, en especial de los fertilizantes, que se venden desde los 18 a 35 dólares, un 20% menos en comparación al 2022. En comparación al año pasado, sí han disminuido considerablemente los precios. Hemos tenido un poco más de clientes. Por lo mismo que ha disminuido, ha habido como una mayor venta debido a esos precios. Ahorita se busca lo que son herbicidas para manejo de malezas en frijol, maicillo para control de malezas también, fertilizantes. Son los productos que se están moviendo actualmente. Recomiendan a quienes buscan estos productos utilizar cantidades adecuadas según el tamaño del cultivo y tener en cuenta el valor de las marcas actuales en el mercado. Orientarse en esto podría hacer la diferencia en sus gastos. Es ser una cotización o consultar por llamadas o WhatsApp, que son las redes sociales que tenemos actualmente y que son las más utilizadas. Los insecticidas también han reducido sus costos al menos un 15%. En este lugar, los precios varían desde los 4 a 7 dólares con 40 centavos. Y según sus proyecciones, podrían continuar así los últimos meses de este año. Este es un informe de Aldair Tadeo. Visite Galvaniza y llévese el original Polin GHT galvanizado de alta resistencia que le fabricarán sin costo adicional a longitud exacta y entrega inmediata desde 1 hasta 14 metros al centímetro exacto para que ahorre tiempo y dinero solo en Galvaniza. Número 1 en hierro y techo. Gracias por continuar informándose con nosotros. A esta hora nos vamos a enlazar con la periodista Ileana Leyva, quien se encuentra en la tiendona donde la Defensoría del Consumidor ha realizado una verificación de precios y ella nos tiene más detalles. Buenos días, Ileana. Adelante. Buenos días, que gusto saludarlos. Efectivamente, y es que la Defensoría del Consumidor ha dicho que se está enfocando en la inspección de frutas, verduras y hortalizas debido a la situación que está ocurriendo en Guatemala, bloqueo interno en la frontera, que podría afectar estos productos y precisamente para evitar la especulación, para evitar el acaparamiento, es que las autoridades de la Defensoría del Consumidor han realizado esta inspección en el mercado la tiendona y los comerciantes también aquí dicen que en varios productos se ha tenido variación en el precio y precisamente ellos mencionan algunos en los que ellos han observado precisamente un incremento o también una disminución porque sí han habido algunos que han tenido una reducción en el costo y precisamente vamos a escuchar las declaraciones de la jefa de inspección de la Defensoría del Consumidor quien habla sobre esos productos que se están inspeccionando este día y también de cómo va a seguirse realizando esta acción a nivel nacional y también habla de las sanciones que se puedan imponer a quienes cometan esta falta de acaparamiento o especulación de precios y estas alzas injustificadas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Para prevenir el alza injustificada y la especulación de precios en el mercado debido al bloqueo que existe actualmente en Guatemala. La Defensoría del Consumidor informa que este día inicia el operativo de inspecciones y requerimientos de información en proveedores que importan, comercializan y distribuyen frutas, verduras y hortalizas provenientes de Guatemala. Esto con la finalidad de evitar un acarparamiento o una alza injustificada de precios. Asimismo, la Defensoría mantiene permanentemente un monitoreo de precios de diferentes productos de la canasta básica. Esto nos permite detectar aquellas alzas injustificadas de precios en momentos oportunos. La Defensoría del Consumidor, desde marzo del 2022, ha iniciado con esta serie de verificaciones y de inspecciones. Como resultado de ellas, se han interpuesto 146 denuncias ante el Tribunal Sancionador, con las cuales se han multado a 56 proveedores, ascendiendo estas multas a más de 237 mil dólares por incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor. La Defensoría del Consumidor también advierte a todos aquellos proveedores que se quieran aprovechar de las noticias o del momento para elevar injustificadamente los precios, ya que no va a dudar en activar todo el marco legal que existe para la protección de los derechos de los consumidores salvadoreños y actuar, si es necesario, en conjunto con la Fiscalía General de la República y llevar hasta este ámbito todos aquellos delitos que se puedan cometer o que puedan acaer algún tipo de sanción penal, como lo que son el acaparamiento, el ajeotaje, que son delitos contra el libre mercado. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones y también, pues en ese caso, los comerciantes dicen que la papa es uno de los productos que más ha incrementado de precio, de igual forma la zanahoria, mientras que en el tomate está variando también según el tamaño de esa verdura, así que los comerciantes esperan que esta situación en Guatemala no les pueda afectar y que tampoco se vaya a tener un incremento mayor en los precios porque si estos suben, obviamente las personas compran menos productos según lo que nos decía una de las vendedoras que ellos sí notan ese cambio, por ejemplo, quienes venden por caja dicen que antes vendían tres, ahora solo venden una y entre otros productos que de igual forma se reduce la compra debido a los costos, así que ellos esperan que esta situación no vaya a afectar aún más sus ganancias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. ¿Eso les ha afectado la situación de Guatemala? Sí, porque todos los productos acá se nos pasan más, un poquito pasa, pero está acá, sí. Si estamos hablando que está a 40, ¿de cuánto es el incremento que ha tenido? Acá subió 8 dólares porque estaba a 32, sí, 8 dólares, ¿no? ¿Y en las ventas cómo les puede afectar eso a ustedes? Sí, está afectando mucho. ¿Lleva menos cantidad la gente? Sí, llega poquita porque mirá, está calmado, no hay mucho movimiento porque está cara. ¿Y qué otro producto ha subido de precio? La zanahoria, está a 18. ¿Y antes? Antes estaba a 12, 13, que subió a 5 dólares. Un poco alto el precio, un día está barato, un día no. Sí, estamos en la plaza. Por lo menos esa caja, ¿cómo se mantiene? Por ahorita de esta, sí, estamos dando 15, 20, 13 de esa media, y ahí ya de 18. ¿Y les han explicado a qué se debe la variación en los precios? Por ahorita no está barato, de paso del largo en ya. Mejía que viene hasta 30. Así variada la paja. ¿Y la venta precisamente para ustedes cómo ha estado? ¿La gente cómo ve los precios? Pues no quieren llevar hacia esos precios los que se llevan. No todos llevan. Porque acuérdense que todo está caro. Todo está caro. La gente lleva. ¿En Guatemala les ha afectado a ustedes para la mercadería? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Se han oído rumores, pero no se ha visto afectado todavía el precio de la verdura. Si algún dado caso llega a pasar, pues va a pasar quizás como por ahí del fin de semana. Bueno, vamos a ver. Bueno, teníamos parte de la opinión de los comerciantes respecto a los precios de los productos de canasta básica y sobre aquellos en los que se ha notado pues un incremento. Y en el último audio escuchábamos que el comerciante decía que hasta ahorita él considera que no se ha visto afectación debido a la situación de Guatemala, pero que si esta situación continúa, obviamente el alza podría verse durante el fin de semana ese posible incremento porque dicen que no pueden adquirir la misma cantidad de mercadería que normalmente realizan debido a la situación que está atravesando pues el país vecino. Así que ha sido parte, compañeros, de la información y de esta inspección que está haciendo la Defensoría del Consumidor y aseguran que se va a hacer en los principales centros de abasto de todos los departamentos. Gracias por el enlace y por el reporte, ¿verdad? La labor que está realizando la Defensoría del Consumidor siempre en el tema de la verificación. Esto es, hay que manejarlo con mucha cautela, ¿verdad? Y mucho cuidado en el tema de la llamada entre comillas verificación de precios Ileana porque siempre hemos dicho que en El Salvador no hay una fijación de precios. Es decir, un comerciante puede ponerle el precio que guste a su producto justificándolo en que tal vez le han subido los costos, etc. La Defensoría lo que hará es llegar y verificar por qué lo está vendiendo a este precio. Pero no quiere decir que la Defensoría vaya a llegar al puesto de la niña Toñita a decirle bájele precio al tomate o bájele precio a la fruta Ileana. Recordemos que también estos monitoreos, estas inspecciones llevan a que la Defensoría del Consumidor pueda tener una tabla de una estimación de los precios que se pueden encontrar en los diferentes centros de abasto y obviamente hay muchos compradores de, por ejemplo, el mercado de la tiendona que ellos identifican, hacen un sondeo propio de en qué lugar puede estar más accesible el precio y de igual forma ahí es donde compran sus productos. También los comerciantes mencionaban que a pesar de las situaciones y afectaciones que se puedan tener que también el incremento de los combustibles es otro de los factores que les afecta, ellos tratan de mantener los precios porque obviamente si los elevan no pierden solo clientes sino que también reducen la venta de los productos así que ellos aseguran que tratan de mantener siempre una estabilidad en los precios pero a veces pues hay factores externos que no dependen de ellos y que obviamente sí tiene que realizarse un aumento en ese caso y bueno es la situación que está verificando la Defensoría del Consumidor. También bastante importante conocer un poco acerca de la problemática que se vive en la frontera es esto debido a las protestas que se tienen en Guatemala ayer veía a través de las redes sociales filas de algunos furgones algunas unidades que traen productos a El Salvador que no podían continuar con su recorrido debido al cierre de las arterias que se tenían y se reportaba pérdidas también de algunos productos así que esto podría estar afectando en el país por el incremento de precios de productos o el desabastecimiento que se pueda tener dependiendo de aquellos productos que también se pueden perder por el tiempo que han pasado en la frontera Ailiana Así es y esa precisamente es la situación que preocupa a los comerciantes porque pues dicen esta afectación apenas ha comenzado pero dicen qué pasará en los próximos días si se mantienen esos bloqueos internos en Guatemala de cómo puede reducirse aún más la cantidad de productos que ingresa a El Salvador y por ende pues tienen dificultad cuanto a la producción de maíz de frijol debido a factores climáticos que han venido a afectar y que pues ha dañado muchas cosechas también y que eso ha representado pérdidas para el sector y eso también podría generar algún tipo de afectación en los granos básicos así que dicen que este tema de la canasta básica sin duda que es muy importante para la población pero como ellos reiteran esperan que los precios puedan mantenerse estables para que le favorezca a ellos en las ventas de igual forma para que los salvadoreños puedan cuidar su bolsillo muchas gracias por tu reporte un saludo y nos enlazamos más adelante buen día buen día buen día continuamos con más un informe de las naciones unidas revela cifras alarmantes que indican que la economía global se encuentra en los límites de una recesión la economía en el mundo estaría cerrando este año con la tendencia a una recesión económica global según el más reciente informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el comercio y el desarrollo y es que para este 2023 el organismo prevé cerrar con un 2.4% de crecimiento económico que podría incrementar para 2024 en un 0.1% y es que las condiciones monetarias en el mundo no solo plantean un panorama complicado para las economías en desarrollo sino también para las mayores potencias en el planeta que influyen en el resto de los países por ejemplo la recesión e inflación acelerada que afecta a Sudamérica el aumento en los costos de la energía que impacta a Europa los constantes incrementos en las tasas de interés que ejecuta Estados Unidos para reducir la inflación y el debilitamiento de la demanda interna e inversión privada que aqueja a China el informe también detalla que factores como una recuperación desequilibrada de la economía incremento en la desigualdad de ingresos y riquezas y un mayor nivel de endeudamiento y pérdida de autonomía económica de países en desarrollo podrían deteriorar aún más la ya débil economía global los países de renta baja y media han tenido que triplicar su deuda externa pública debido a la presión de los presupuestos nacionales por lo que un tercio de estas economías estaría al borde de una crisis de deuda la conferencia para el comercio y el desarrollo recomienda que la reducción de la desigualdad a través del aumento de salarios reales protección social integral y la generación de empleo deben ser prioridad para impulsar una economía estable e inclusiva además sugiere a los bancos nacionales equilibrar las prioridades para una estabilización monetaria también regular el comercio de productos básicos y alimentos y apostar por una transición energética fernando morales noticiero hechos y ahora nos vamos hasta la sala de redacción ahí continúa nuestra compañera carla aránima que nos tiene información de última hora adelante así es compañeros informarles que en las últimas horas la fiscalía general de la república realizó un operativo donde se giraron 29 órdenes de captura contra sujetos que se dedicaban a estafar y a hurtar a través de medios digitales a más de 14 víctimas de diferentes zonas de el país de acuerdo a las investigaciones los detenidos entre el 2021 y 2023 engañaban a sus víctimas para que invirtieran en sociedades ficticias pero nunca les entregaban las supuestas ganancias también ofertaban vehículos a través de redes sociales sin embargo les cambiaban las placas ya que estos automóviles tenían reporte de robo para más detalles escuchemos parte de las declaraciones del fiscal del caso efectivamente esta mañana se está desarrollando un operativo en contra de una cantidad de personas que se dedican a estafar específicamente en dos modalidades estafar por medio de hurtos informáticos así como las estafas informáticas se han girado 29 órdenes de detención administrativa contra 29 para 29 personas que forman parte de una red como digo que se dedican a este tipo de actividad esas 29 órdenes administrativas con ellos nosotros estamos resolviendo 13 casos además en estos 13 casos estamos dando respuesta a 14 víctimas el monto de lo estafado en total por parte de esta red asciende a 1 millón 696 mil 130 dólares parte de eso es uno de los casos más importantes que este un millón una estafa por un millón y medio de dólares que se dio por parte el imputado Juan Carlos Guevara Saldívar quien ya ha sido detenido es importante destacar que este esfuerzo se está haciendo en conjunto con la con la Policía Nacional Civil y de nuestra parte solicitar a las personas que han sido víctimas de estos sujetos inescrupulosos que están realizando este tipo de estafa que están aprovechando la buena fe de las personas honradas que puedan poner las denuncias porque estamos seguros de que muchas de estas personas han cometido otro tipo de delitos otras estafas en otras víctimas y pedimos que se acerquen a las autoridades policiales y fiscales para poner la denuncia respectiva y continuar con la investigación en contra de estos sujetos estamos llevando a cabo 14 registros en diferentes zonas del departamento de la libertad que es Altepeque Ciudad Arce Santa Tecla estamos realizando también registros en el departamento de San Salvador en municipios como Ilopango Soyapango Tonacatepeque Aguilares Mexicanos y con ese operativo como ya escuchábamos se han resuelto 13 casos de estafa uno de estos y que más destacan las autoridades es el caso de Juan Carlos Guevara Saldívar quien estafó con un millón y medio de dólares a una sociedad valorada en más de tres millones en el 2021 la víctima entregó la sociedad al imputado con la promesa de que este terminaría de pagarle sin embargo Saldívar huyó con el dinero y bloqueó todo contacto con el afectado vendiendo los lotes de la sociedad a terceras personas como bien escuchábamos se han ejecutado diferentes allanamientos en municipios como mexicanos que es Altepeque Usulután el Congo Santa Ana Aguilares San Juan Talpa Ilopango Ciudad Arce y Santa Tecla según las autoridades según informaban las autoridades durante estos registros se han incautado teléfonos celulares laptops memorias USB tarjetas de débito y crédito y documentación que será clave para continuar con las investigaciones estos casos de estafa y hurto continuarán por parte de las autoridades continuarán siendo investigadas por parte de las autoridades y como ya escuchábamos hacían el llamado a las víctimas que se acercaran a las diferentes autoridades para continuar colocando sus denuncias si usted identifica a estos sujetos si fue víctima de estos sujetos y los delitos que ellos cometían esta es parte de la información compañeros que tenía para compartirles bueno muchas gracias Carla por la información y a tener en cuenta todos estos datos y estos operativos que realiza la Fiscalía General de la República en contra de estas estructuras hemos incrementado este tipo de delitos así que a tenerlo en consideración a revisar toda la documentación que usted firma todas aquellas ofertas que usted puede encontrar porque vemos que las estafas a través de las redes sociales han incrementado así que gracias Carla por la información y estaremos pendiente de los nuevos datos que esté brindando la Fiscalía con relación a este caso con gusto compañeros gracias Carla Araniva bien ahora vamos a desplazar la señal donde se encuentra el Ministro de Trabajo Rolando Castro dando declaraciones importantes veremos sobre qué temas está platicando adelante Santa Elena con empresa constructora lo que pasó en Santa Ana con una picadora de zacate de un señor que prácticamente le partió el cráneo los niños accidentados que fueron intoxicados en una finca en Aguachapán y la persona que falleció en la puerta del diablo en los planes de arrendero que es lo que hemos tenido en los últimos 8 o 10 días una situación lamentable muchos de ellos bueno la mayoría perdió la vida de estos casos y los dos niños fueron los únicos que se salvaron para todos ellos hemos sacado unas indemnizaciones sumamente fuertes sentando un precedente en este país de que es más fácil a los empleadores prevenir invertir en la prevención que en una indemnización y bueno la próxima semana estamos ya anunciando un contingente fuerte que vamos a salir con inspecciones preventivas para tratar de minimizar este nivel de riesgo pero la situación es sumamente fuerte es delicada y lo último que pasó el día de ayer en Freon que prácticamente no tenía el arné correspondiente sino que tenía un cinturón que es distinto para andar en las alturas tiene que ser el arné porque el arné aunque tenga una dificultad la persona puede quedar colgada se va a lastimar van a haber daños pero no va a perder la vida estas personas no tenían y por supuesto también se van a deducir las responsabilidades correspondientes como se ha hecho en las otras ocasiones ¿cuáles son las sanciones para las empresas y de cuánto van las indemnizaciones por fallecimiento y daño? son fuertes nosotros como lo anunciamos en el tema de la constructora sacamos una indemnización de 50 mil dólares para la familia y son son indemnizaciones fuertes por fallecimiento la vida de una persona no tiene precio y nunca vamos a satisfacer que un ser querido se nos ha ido pero este es un precedente que estamos sentando y en el Ministerio de Trabajo en eso somos muy firmes y contundentes así que hoy las empresas les debe salir mucho más cómodos más fácil invertir en la prevención y garantizar que los niveles de riesgo sean mínimos podrán existir accidentes pero serán accidentes menores y el señor que falleció el día de ayer allí en Freon deja dos niños prácticamente su esposa él era el sostén de la familia así que vamos a a tomar las medidas y acciones que corresponden ¿cuántos casos se registran en lo que va de este año? no son muchos son muchos casos hay un buen porcentaje de empresas y empleadores que no están respetando la normativa laboral en el marco de prevención de riesgo y por eso es que vamos a hacer una campaña fuerte para ir a la próxima semana con nuestros equipos a hacer inspecciones integrales ahora también esto no solamente es el tema coercitivo sino ustedes de los medios ayúdenos para visibilizar este tema y tomar conciencia porque esto es un tema con enfoque cultural y sobre todo de conciencia que el trabajador no puede arriesgar lo más valioso el principal derecho humano es el derecho a la vida y por ningún dinero del mundo debe arriesgarse si el empleador no le garantiza la normativa laboral y aquel trabajador que y aquel empleador que no garantice los derechos y los implementos de trabajo que corresponden que denuncien al ministerio y nosotros nos vamos a encargar que todo empleador entregue todos los equipos y herramientas que sean necesarios para garantizar la vida de los trabajadores ¿qué pasa si en una empresa recurrente ese tipo de accidentes podría cerrarse la empresa? nosotros tenemos un proceso accionatorio fuerte a través de la ley de seguridad ocupacional y aparte de que los vamos a multar no solamente son las multas sino que si hay reincidencia demasiado vamos a incluso llevarlos a los tribunales ya por otro tipo de delitos que ya no van a ser actos administrativos sino que pueden ser hasta delitos de carácter penado buenos días ministro en el caso del preón se conoció de que emitió un comunicado en el que decía de que el empleado era de un contratista ¿qué corresponde? ¿qué hacía y quién va a llevar la responsabilidad? tiene responsabilidad porque una empresa no puede contratar o subcontratar a alguien que no reúna las condiciones en normativa laboral por lo tanto la empresa directa es la contratada pero subsidiariamente la empresa que subcontrató tiene también responsabilidad así que acá no se trata de que ellos están exonerados o fuera de la responsabilidad que hay es obligación de una empresa que todo aquel que subcontrate reúne todos los requisitos de ley en el marco de la normativa laboral por lo tanto aquí hay una corresponsabilidad y Fregón va a tener también que por supuesto responder ante esto la denuncia que pusieron los sindicatos y les vamos a entregar información a ustedes es que ellos pusieron una demanda ante la cámara segunda del contencioso administrativo porque habían tenido una respuesta de otro sindicato en 20 días entonces lo que ellos hicieron calcaron calcaron exactamente la demanda a la misma cámara con los mismos magistrados con el mismo razonamiento jurídico con el mismo sustento jurídico y entonces dijeron en 20 días nos va a resolver esta cámara cámara segunda del contencioso administrativo y pasó el primer mes y no la resolvió pasó el segundo mes y no la resolvió algo atípico a lo que había resuelto en 20 días en la otra demanda a raíz de eso cuando pasó el tercer mes ellos pusieron una figura un documento que se llama pronto despacho que ahí obliga a los funcionarios a resolver de inmediato presentaron el pronto y actos arbitrarios eso es lo que fueron a presentar al ministerio de trabajo el ministerio de trabajo recibe denuncia como cualquier otra denuncia le da el trámite que corresponde ley y ya en este momento el equipo multidisciplinario jurídico que tenemos está analizando porque yo cuando me entero en mi calidad de funcionario público es un posible ilícito no puedo sostenerlo como funcionario público en el ministerio después de la conclusión y el análisis que hagan los abogados mi obligación legal es trasladarlo a las instancias correspondientes así que eso es lo que ha pasado para terminar ¿cuáles son los diferentes programas que hay bueno bastante interesante las declaraciones del ministro de trabajo con relación a los accidentes que se han reportado en diferentes construcciones y también en diferentes empresas y que están siendo investigados para que se realice el proceso correspondiente y la indemnización que sea necesaria para los familiares de las víctimas que bueno porque en el caso de lo que se registró en la puerta del diablo la denuncia tuvo eco ya en manos de las autoridades del ministerio de trabajo pues esta empresa la liquidación indemnización porque lo llamaron de las dos maneras fue de 52 dólares se imaginan ustedes porque solo le estaban pagando la persona al final tres días laborados al fallecido pero la familia amigos de los familiares de la víctima viralizaron eso lo viralizaron y llegó a oídos de las autoridades del ministerio de trabajo y 24 horas más tarde la empresa fue citada al ministerio de trabajo y el caso ya tuvo solución la importancia de la denuncia nuevamente claro así es bueno y esto verdad un hombre falleció es justo lo que mencionaba el señor ministro de trabajo tras caer desde una gran altura cuando se encontraba laborando en el interior de una reconocida ferretería ubicada en San Salvador el ministerio de trabajo dijo que investigan el caso para esclarecerlo mientras que la empresa a través de un comunicado reveló que la persona laboraba para un proveedor eléctrico externo y que estaban a la disposición de las autoridades para las indagaciones bueno ya esto ya es parte de lo que mencionó el ministro de trabajo hace unos minutos ya se tiene más esclarecido el hecho lamentablemente la persona estaba trabajando pero no con el equipo adecuado no con un arnés para este tipo de trabajo sino con un cinturón lo cual era lógico no le garantizaría la vida en un tipo de accidentes bueno el señor ministro también fue claro al decir que las multas las sanciones que se están logrando son para dejar un marco ya establecido que las empresas digan mejor invertimos en medidas de seguridad que pagar indemnizaciones y dejó claro también al menos en lo que respondía aquí en la entrevista que como la empresa no se excusa pero dice trabajaba para una no es mi trabajador yo no tengo ninguna relación laboral con esta persona por lo tanto es trabajador de una otra empresa que la empresa subcontrató o contrató para realizar un servicio el ministro dijo las dos tienen responsabilidad de igual manera ya veremos cuál es el marco legal de esto ¿verdad? y dónde encuentra el ministerio la forma de porque en cierto sentido uno dice bueno pero es que este señor que estaba ahí trabajando en las alturas trabajaba para la empresa servicios de reparación póngase que se llama que le da servicio a otras empresas si yo vengo como empresario y lo contrato para que llegue y tiene un accidente tal cual pasó el ministro tendrá y el ministerio que encontrar dónde está esa explicación de que también hay una responsabilidad solidaria o subsidiaria de parte de la ferretería también porque entonces uno tiene que ser el mensaje que él mandaba es uno tiene que ser cuidadoso a quien contrata entonces esto ya pero la ferretería podría decir oiga pero y yo como voy a entrar a fiscalizar o auditar que esta empresa tenga verdad etcétera es complicado el caso lo cierto es que el caso ya ha tenido una respuesta habrá una indemnización para la familia de la persona que lamentablemente perdió la vida y tendrá que responderse y se tendrá que deducir responsabilidades totalmente porque pues no portaba el arnés respectivo como decía el ministro compañeros así el caso así el caso en otros temas la asamblea legislativa envió 20 expedientes de empleados a la fiscalía por supuestos vínculos criminales esto viene de aquello cuando le pidieron los antecedentes policiales y las solvencias a varios empleados y que después ya ni llegaron el presidente del congreso a través de redes sociales dijo que 17 empleados de la asamblea legislativa decidieron renunciar o abandonar la institución mientras que 3 no entregaron la documentación requerida entiéndase solvencia de policía y antecedentes penales y fueron despedidos también allá dio que identificaron a 3 empleados más que presentaron antecedentes con delitos graves y también fueron cesados de sus cargos no se especificó en que áreas del órgano legislativo estaban laborando estas personas que ya no están más en esta llamada purga o depuración de la asamblea legislativa y ahí está el comunicado bastante extenso esta es la cuenta de Ernesto Castro ¿verdad? si es en Twitter digo en X de Ernesto Castro claro si el presidente de la asamblea legislativa bueno ah pues ahí está por orden el juzgado especializado también de extinción de dominio de San Salvador autorizó la venta anticipada de una de las propiedades pero mire que propiedad esta si parece confiscadas al expresidente ah bueno al expresidente de la república Carlos Mauricio Funes Cartagena la cual se encuentra ubicada en un complejo privado del municipio de Antiguo Cuscatlán con un área de 2.618.260 metros cuadrados el juzgado razonó jurídicamente que se levantan las medidas cautelares impuestas al inmueble debido al deterioro en el que se encontró cuando fue incautado procesos de reparación en los que el estado no puede intervenir actualmente el expresidente Funes cuenta con 8 casos abiertos en su contra por actos de corrupción lavado de dinero desvío de fondos públicos y además se encuentra muy activo también en redes sociales en X y demás desde Nicaragua lugar donde se encuentra y país del cual ya se volvió ciudadano también ya hace bastante pues bueno aquí está una de las propiedades en evidente estado de deterioro que ya como decía el informe extinción de dominio ha hecho lo correspondiente para producir cerca de Estados Unidos práctica conocida como NIRTURING México tiene un potencial significativo pero también pienso que como país necesita tener una estrategia clara de que quiere hacer a través de este movimiento del NIRTURING precisamente tenemos mucho interés en el norte de México en particular pero también en el norte de Colombia el informe promueve la ampliación de la conectividad digital para avanzar a sociedades más dinámicas e inclusivas sobre la región de Centroamérica se destaca el mayor crecimiento en Costa Rica y Panamá el informe del Banco Mundial lo que dice es que hay que aumentar la digitalización en los países de América Latina no solo se trata de aumentar la digitalización la América Latina tiene que crecer más estamos creciendo al 2% eso no es suficiente para combatir la pobreza entre las economías más grandes Argentina y Chile verán contracciones económicas este año de menos 2.5% y menos 0.4% respectivamente según el informe Paula Díaz Voz de América Washington y en Guatemala cientos de campesinos mantuvieron por tercer día consecutivo protestas y bloqueos en al menos 14 carreteras del país la mayoría ubicadas en los departamentos de Solola Quiché Chimaltenango y Quetzaltenango en el noroeste para protestar contra la Fiscalía General y exigir la renuncia de la titular de la entidad Consuelo Porras en los últimos meses Porras junto a Rafael Curruchiche jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala ha encabezado distintas acciones judiciales contra el presidente electo Bernardo Arevalo y su bancada política el movimiento semilla desde el pasado 2 de octubre grupos indígenas y trabajadores agrícolas han paralizado el tráfico en las principales arterias de transporte mientras acusan a la cúpula de la Fiscalía de buscar dar un golpe de estado al presidente electo quien ganó el balotaje el pasado 20 de agosto con el 61% de votos a su favor y cuya toma de posición está prevista para enero de 2024 la vacancia del liderazgo de la Cámara de Representantes paraliza las funciones legislativas y por ende discusiones cruciales entre ellas la del presupuesto nacional sin un líder y con una crisis institucional sin precedentes la Cámara de Representantes se enfrenta a un mayor desafío llegar a un acuerdo bipartidista que permita la adjudicación del presupuesto nacional una discusión complicada que tiene fecha límite el 17 de noviembre si decimos que vamos a tener un presupuesto estaremos en desacuerdo sobre los números ambas partes lo estarán pero eso es digno de un debate decimos que vamos a tener un presupuesto necesitamos tenerlo de no llegar a un acuerdo en seis semanas se podrían paralizar las funciones del gobierno por falta de financiamiento del Congreso lo que dejaría a millones de empleados públicos sin salario e impactaría desde el funcionamiento de agencias federales hasta las operaciones fronterizas necesitaremos bipartidismo para mantener abierto el gobierno lo necesitaremos para finalizar el proceso de asignación de fondos el papel del líder es vital en ese proceso ya que cumple funciones de intermediador entre los dos partidos y entre las dos cámaras del Congreso pero las evidentes divisiones en la bancada republicana podrían hacer más difícil tanto la elección del nuevo líder como la asignación de fondos el presidente Joe Biden alertó que los desafíos urgentes que enfrenta el país no pueden esperar y abogó por una elección expedita del presidente del Congreso sabemos lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo de manera rápida necesitamos cambiar el ambiente venenoso en Washington sabemos que tenemos fuertes desacuerdos pero tenemos que dejar de vernos como enemigos una de las principales controversias en el tema del presupuesto sigue siendo la solicitud de la Casa Blanca de 24 mil millones de dólares adicionales para asistencia militar a Ucrania algo que rechaza un grupo del ala más conservadora del partido republicano Jorge Agobian Voce América Washington y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es la tercera figura más poderosa en el gobierno norteamericano después del presidente y la vicepresidenta su gran poder reside en que puede promover o bloquear la agenda del gobierno veamos el presidente de la Cámara de Representantes es una figura extremadamente influyente y relevante en el gobierno de Estados Unidos de hecho es uno de los funcionarios con mayor poder es la segunda persona en la línea de sucesión después de la vicepresidenta Kamala Harris y puede convertirse en presidente en caso de que ni Joe Biden ni Harris puedan cumplir con sus funciones también se considera una de las personalidades con mayor poder porque puede encabezar los proyectos de ley más relevantes de su partido o incluso componer o descomponer la agenda de la Casa Blanca entre otras cosas McCarthy ocupaba el puesto desde enero cuando recogió el testigo de la demócrata Nancy Pelosi que ha sido la primera y única mujer en la historia de Estados Unidos en ser presidenta de la Cámara pero ¿qué ocurre cuando un presidente de la Cámara de Representantes es destituido? pues bien de acuerdo con la normativa del 118 Congreso se establece que en caso de una vacante en el cargo de presidente de la Cámara se debe imponer un presidente interino que se escoge a partir de la lista que el propio McCarthy presentó en enero al secretario de la Cámara cuando fue escogido presidente en este caso el representante de Carolina del Norte Patrick McHenry es el primer nombre que aparece en la lista y por lo tanto es el presidente interino hasta que se escoge un nuevo presidente aún no se puede afirmar cuánto durará el proceso para escoger a un nuevo presidente McCarthy por ejemplo necesitó hasta 15 rondas de votación y a pesar de que hay muchas quinielas internas en ambos partidos lo cierto es que no se sabe quién podría estar al frente de la presidencia de la Cámara de Representantes Anthony Belchi Voz de América y el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera sur se ha duplicado en las últimas semanas miembros de organizaciones sociales exhortan a trabajar en las causas que generan este flujo migratorio por ejemplo en El Salvador nuestro país el desempleo es una de las causas Ernesto Cornejo periodista de la RNA nos tiene más detalles no hay empleo porque está difícil la situación la falta de oportunidades laborales que le genera ingresos para ayudar a mejorar las condiciones de vida continúa siendo el principal motivo hoy por hoy de la migración irregular hacia los Estados Unidos por parte de los salvadoreños en este lugar no hay muchas oportunidades para las personas que están empezando en la carrera de la vida tenemos que mejorar las condiciones tanto en educación salud económicas para generar ese rayo de nuestros jóvenes ya no podemos también estar pensando nosotros fuimos en un momento un país meramente agrícola pero no vamos a estar pensando que los nuevos jóvenes de las nuevas generaciones van a agarrar el asadón y van a trabajar la tierra como hicieron nuestros antepasados lo que tenemos que en ese aspecto indiscutiblemente impulsar la agricultura pero una agricultura tecnificada donde trabajar más y producir más trabajar menos perdón y producir más y tener mejores ganancias para que sea atractivo pues tener otras propuestas que sean tecnológicas un trabajo de si van a trabajar en la industria pues tenemos una industria que no desgaste solo les saque su energía laboral sino que lo haga que se desarrolle de acuerdo a las estadísticas 6.080 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur durante agosto de este año un 53.8% más que en julio cuando la cifra fue de 3.953 entre octubre del 2022 y agosto del 2023 más de 32.000 migrantes salvadoreños fueron detenidos intentando cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos mientras otros 21.000 compatriotas fueron expulsados bajo la figura del título 42 sumados a los que se encuentran aún por ser retornados este fenómeno es tan cambiante tiene sus alturas sus bajas pero indiscutiblemente que la la falta de oportunidades la reunificación familiar es uno de los factores más fuertes en el caso de nuestro en el país tenemos 2.5 casi 3 millones de personas en Estados Unidos y nosotros aquí somos casi 6 millones 7 millones estamos hablando que el 50% de salvadoreños están por decirle en Estados Unidos mientras tanto el gobierno del salvador ha reiterado que a través de sus diferentes dependencias seguirá sumando esfuerzos para evitar que la migración se salga de control como sucedió en años anteriores informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles California Vamos con más información 8 de la mañana en Punto hacemos un enlace con la periodista Iliana Leiva Ili adelante Buenos días compartimos información de tráfico desde la zona de la Alameda Juan Pablo II donde se registra carga vehicular considerable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona del centro de gobierno también para quienes buscan trasladarse hasta el boulevard Tutunichapa o para quienes utilizan pues esta vía para llegar al boulevard Los Héroes también incorporarse a la 25 avenida Norte y vean que pues es bastante esta prolongada esta fila de vehículos que se registra hay que tener también mucha precaución en esta zona porque pues vemos a los motociclistas que pues a veces van en medio de los carriles y esto podría provocar algún accidente de tránsito vemos que también se mantiene pues más favorable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Soyapango también que van buscando desplazarse hasta el Relo de Flores Mercado de la Tiendona o el centro de San Salvador ahí se mantiene más fluido el panorama únicamente la carga vehicular se registra pues en este sentido para todos los automovilistas que se dirigen a diferentes puntos de San Salvador así que tendrán que tener mucha paciencia porque si está bastante congestionado el tránsito a esta hora de la mañana así que es parte de la información y con esto retorno con ustedes la señal buen día para todos gracias y Liana Leipa y ahora nos vamos con la periodista Carla Araniva adelante así es compañeros sobre la calle El Pedregal específicamente el sentido que viene de transitar desde Ciudad Merliot y dirige hacia el sector de El Redondel de las Naciones Unidas el panorama vehicular ya se está complicando considerablemente como pueden observar en las imágenes ya se está cargando esa vía que dirige hacia el redondel de las Naciones Unidas en sus diferentes intersecciones como la carretera Panamericana también los que van hacia la avenida El Espino o los que dirigen hacia la avenida Jerusalén como podemos observar ya es bastante considerable la carga vehicular en este sector sin embargo por el momento van avanzando de una manera fluida un panorama distinto para los que vienen de transitar desde este sector de las Naciones Unidas del Redondel de las Naciones Unidas y buscan hacia Ciudad Merliot también los que quieren incorporarse hacia el sector del Boulevard Monseñor Romero podemos observar una vía más despejada en este sentido así que si usted va a transitar por aquí y viene de incorporarse desde Ciudad Merliot y busca hacia el sector del Redondel de las Naciones Unidas salga con la debida anticipación ya que mediante vayan avanzando los minutos el panorama vehicular se podría ir complicando más en este sector por el momento se va avanzando de una manera fluida es por momentos que el panorama se queda paralizado por varios segundos sin embargo como pueden observar ahorita ya están avanzando de una manera fluida pero salga con la debida anticipación para evitar cualquier contratiempo hacia sus vecinos y de igual forma siempre recordándole que maneje con la debida precaución para evitar accidentes de tránsito si recuerde siempre también respetar las señales y el reglamento de tránsito para evitar cualquier siniestro viales así como se está comportando el panorama vehicular en este sector de la calle el Pedregal como les comentaba bastante considerable ya el tránsito de los que vienen desde Ciudad Merliot y buscan hacia el sector del Redondel de las Naciones Unidas y más favorable el panorama para los que vienen desde el Redondel de las Naciones Unidas y buscan su incorporación hacia Ciudad Merliot una vía más despejada en este sentido con esta información retorno con ustedes a los estudios principales ahora está preparado el periodista Gerber Vázquez Gerber ¿cuál es tu ubicación? adelante por favor buenos días así se encuentra el panorama en la avenida Bernal como usted puede ver este carril ya se está complicando un poco que va buscando a San Antonio Abad ¿verdad? o Boulevard Universitario bastante complicado a esta hora de la mañana recordemos que más adelante por el hospital militar hay un semáforo entonces bueno y después se encuentra otro semáforo estos generan bastante tráfico ¿verdad? ya que la carga que se conduce a esta hora de la mañana es bastante hay muchos vehículos y entonces dos semáforos tan seguidos eso viene a complicar bastante la vida a los conductores ¿verdad? en cambio en el sentido que va buscando zonas como mexicano o ya también el la integración es bastante despejado ¿no? por el momento no hay mayor complicación a la hora de poderse desplazar por esta zona pero en este sentido ¿verdad? en este sentido de lo contrario a lo otro miren el motorista el de la motocicleta arriesgando la vida ahí ¿verdad? captado en cámara tener mucho cuidado ¿verdad? y se fue pues tener mucho cuidado conductores de motocicleta ya que recordemos que los accidentes por descuido o por imprudencia se generan así que hay que estar más pendiente para evitar este tipo de siniestra pues que llevan luto y dolor a la familia salvadorellas pero así está el panorama si usted quiere pasar por este lugar recuerde que aquí se va a encontrar con un pequeño tráfico causado por los semáforos pero con mucha paciencia tranquilidad usted va a poder pasar sin mayor dificultad hasta acá mi reporte muy buenos días bueno vamos a ir cerrando la emisión con esta imagen en vivo del volcán de San Salvador 8 con 29 no 28 todavía 8 con 28 en la mañana del día jueves 5 de octubre del año 2023 va a llover o no va a llover si va a llover la respuesta si va a llover hay pronóstico de lluvia en algún momento del día está claro no le podemos dar hora exacta precisa pero lo que si hay es fecha en el calendario como dice la canción también porque sabemos que estamos siendo influenciados por un fenómeno en el océano rapidito el mapa si quieres mirar si lo tenés a la mano en el pacífico que le hemos venido dando seguimiento y que ayer ya amanecía con un 60% de posibilidad de desarrollo ciclónico y que se va a desplazar hacia el oeste sobre la costa pacífica de México pero que va a dejar inestabilidad en la zona sobre todo en la zona de convergencia y eso cerca de las costas salvadoreñas significa lluvia en más de algún momento del día con total certeza así que no lo descarte ahí está hoy viernes sábado y domingo probabilidad de lluvia la máxima 27 mínima 20 calor en algún momento de la mañana sobre el mediodía pero luego tiende a refrescar un poquito este es de la lluvia que refresca no es de la que alborota más el calor como suele decirse ahí está tómelo en cuenta ok señor Artiga muchas gracias ahí estamos ahí está y a veces más mil horas la canción Julito de Andrés Calamaro argentino bueno amigos que Dios me los bendiga éxitos y bendiciones hasta mañana primero Dios los esperamos el día de mañana bendiciones para todos chau 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 chau